Es muy poderoso, porque nos acaba de mostrar la diferencia de poderes que tienen los dos. Sí, yo tampoco puedo creerlo, Trunks. Es imposible. Así es. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror, y finalmente se arrepintió de haber provocado a Gohan para que peleara con todos sus poderes. ¿Qué? ¿Es infeliz esta? ¿Qué te parece este Kamehameha? ¿Qué hice con mis máximos poderes? Si no esquivas, la tierra explotará en pedazos. ¿Qué demonios estás diciendo? ¡No digas tonterías! ¡No! 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 Estamos... acabados. ¿Qué? 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 ¡Esc Carmen! Ybreaker. ¡Guelen lejos! ¡Guelen! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!